Un joven tenía una exposición en la universidad y sufría de nervios, no era muy bueno para hablar en público Así que ese día era un día muy especial, tenían que ir de corbata y de saco por exigencias del maestro Así que prendió su carro, no sabía hacer un nudo, llamó a un amigo y le dijo no sé hacer el nudo de la corbata ¿Me puedes ayudar? El amigo le dijo claro, era por la vía hacia la universidad Y entonces excedió la velocidad en su carro cuando un carro de la policía viene atrás y le enciende las luces Iba sobre el tiempo y cuando le enciende el carro de la policía a las luces, usted sabe que el policía primero revisa las placas, se demora Y cuando se baja el policía entonces le pregunta ¿Por qué venías 10 millas por encima de la velocidad? Aquel joven fue sabio y le dijo señor policía le pido disculpas, tengo una exposición dentro de 20 minutos Voy un poco tarde, no era mi intención ir, no me di cuenta y iba para donde un amigo para que me hiciera el nudo de esta corbata El policía le pidió los documentos y vio que todo estaba en regla y no había cometido delitos antes Y le dijo bájate y cuando le dijo bájate le dijo no ahora si ya voy a perderla, voy a llegar tarde ya el maestro no me va a dejar exponer Pero no, lo que hizo el policía fue que le hizo el nudo de la corbata, se la acomodó bien y le dijo no vayas a donde tu amigo Vete directo que alcanzas a llegar a la universidad Él le dio gracias y se fue feliz y pudo hacer su exposición A veces nosotros mismos nos complicamos la vida pensando y pensando y ahora que tal que no Y no voy a alcanzar a llegar y no se me van a dar las cosas Y vivimos con negativas que no obedecen a la voluntad de Dios Les recuerdo que si el Señor es su pastor nada le faltará Dios lo va a ayudar y Dios lo va a bendecir Viva sin complicaciones, ame a Dios, ame a su esposa, ame a sus hijos, ame a su familia Disfrútenlos cada momento pero permita que Dios obre en su vida, obre a su lado Disfrute de sus hijos hermano disfrute de ellos Góceselos porque se van a ir tarde o temprano, se nos van a ir tarde o temprano Disfrutemos cada momento con los hermanos de la iglesia, con las personas que amamos Disfrutemos la bendición de Dios, obedezcamos la palabra Pues dice la palabra del Señor a los ricos de este siglo manda que no sean altivos Y permítame darle dos aplicaciones porque la primera aplicación es para los ricos financieramente Pero también Dios nos ha enriquecido con sus bendiciones Entonces a nosotros los ricos de este siglo Dios nos manda a que no seamos altivos Ni pongamos la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas hermano Sino en el Dios vivo el cual nos da todas las cosas No para que nos enredemos ni nos compliquemos Sino para que las disfrutemos en su presencia Y en la presencia de las personas que amamos La esposa le dijo al esposo mi amor no puedo esta vez ir a la reunión de la escuela de Juan De Juanito el niño porque tengo trabajo hasta tarde así que vas a tener que ir tú El esposo le dijo lo siento mucho yo tampoco puedo ir Tengo una cita de negocios y tengo un buen cliente y probablemente voy a asegurar un buen negocio La esposa le dijo yo no puedo ir porque voy a perder el trabajo Tú si puedes decirle a ese cliente que muevan la cita El con enojo y con molestia y con complicación no le agradó Y llamó al cliente y le dijo no voy a poder ir Así que necesito que me disculpes le dijo a aquel cliente Y que me vuelvas a dar la cita para otro día Me permitas encontrarme contigo después El cliente le dijo que si Y entonces se fue incómodo y molesto para la reunión de padres de familia A la escuela de su hijo ya su hijo estaba en casa Y allí llegó y mientras la maestra daba la bienvenida y pasaba lista Él era mirando hacia la ventana y diciendo hubiese podido hacer el negocio Me hubiese podido ir muy bien y yo aquí escuchando a esta señora Hablando y hablando y hablando y no se concentró en lo que le dijo la maestra Cuando llegó el turno de su hijo Juan Rodríguez El padre de Juan Rodríguez está acá Si aquí estoy no escuchó el primer llamado Si después de todo lo que les dijimos queremos entregarle lo que le corresponde El papá recibió el paquete y abrió el paquete Y eran las calificaciones eran unas calificaciones Así que él mira las calificaciones las cuales eran de 0 a 10 Y encuentra que por cada materia que había allí Las calificaciones eran de 6, 6, 7, 6, 6, 7 Y con más enojo mete dentro del paquete y se va enojado de la escuela Airado diciendo este Juanito me va a escuchar Porque yo trabajo muy fuerte para darle la escuela y para que le vaya muy bien Y con esas calificaciones de 6 y de 7 calificaciones de un mal estudiante Él debería tener calificaciones de 9, de 10, mínimo de 8 Y llega enojado y abre la puerta y cuando abre la puerta sale corriendo Juanito Y con esa alegría de niño papá siendo un pequeño de 8 años Le abraza y le da un beso pero mientras eso el papá se quita su cinturón Y le da varios, varios correazos a Juanito diciendo estoy avergonzado de ti Yo trabajando fuerte para que tú no estudies Y lo castigó severamente mientras Juanito lloraba y sus mejillas estaban rojas Y su boquita se golpeaba de arriba hacia abajo por los nervios que tenía Entonces fue y se encerró en su cuarto La mamá escuchó de lejos todo lo que había pasado Y se fue y revisó el sobre de las calificaciones Después de haberlo revisado se lo llevó al papá Que también se llamaba Juan Y le dice Juan yo te pido que tomes unos segundos para leer esto Juan tomó nuevamente las calificaciones Y se encontró que no eran las calificaciones de su hijo Sino que a su hijo le habían pedido que calificara a su padre con las siguientes preguntas ¿Cuánto tiempo dedica tu padre para jugar contigo? Seis ¿Qué tiempo dedica tu papá para ayudarte en las tareas? Seis ¿Qué tiempo dedica tu papá para salir contigo de paseo? Siete Le fue un poco mejor ahí ¿Qué tiempo dedica tu papá para contarte y leerte historias? Historias Seis ¿Hace cuánto, qué tanto tu papá te expresa tu amor con un abrazo y con palabras? Seis ¿Comparte tu papá contigo un programa de estudio o de televisión? Seis Cuando el papá vio esto Salió corriendo Y fue y abrió la puerta de su hijo Juanito Lo abrazó Y le pidió perdón Porque mientras leía esas calificaciones Le dijo Juanito Me calificaste muy alto Yo no merecía ni un seis ni un siete Yo merecía un tres, un dos O un cinco Máximo Porque no te he dedicado el tiempo que tú te mereces No te he disfrutado lo que mereces Me he estado enredando y me he estado complicando la vida En trabajo, negocios y haciendo riquezas Y he descuidado la verdadera riqueza que Dios me ha dado Tú eres mi verdadera riqueza Y ese día Su hijo le dio un beso y le dijo Tranquilo papá El Señor nos va a ayudar para disfrutar de aquí en adelante Familia querida La mayor riqueza que le podamos dejar a los nuestros No es el estudio Ni son las herencias Ni son los carros Ni son cuentas bancarias llenas de dinero La mejor riqueza que le podamos dejar a nuestra familia Es Jesucristo el Señor Y el tiempo que les dediquemos a ellos El amor que les dediquemos a ellos El cariño Y el no complicarnos Ni complicarles la vida Sino vivir para agradar a Dios Y para amar a los nuestros Es tiempo de vivir De gloria en gloria El gozo del Señor me sostendrá Su Espíritu Santo me activa Es la razón de mi alegría Me enseña a vivir de victoria en victoria cada día Ven a la casa de Dios